La pelota vasca Nos cuenta sobre la diferencia entre las tres Bueno, digamos que La paleta frontón se juega solo en un frontis Y con una paleta De grafito que se está usando Las paletas vasquitos que son las que más se usan En cambio el frontenis se juega en una cancha Que tiene un frontis, pero aparte de tener un frontis Mucho más rana que el frontón Tiene una pared lateral de 30 metros Y un rebote, que es la pared de atrás Que en la misma cancha se juega frontenis Y pared de goma Semino sostiene que los últimos juegos bolivarianos Nos ayudaron para que el frontenis y la paleta goma Se popularicen Y el público sepa como se juega Se está empezando a difundir mucho más Y se logró Que fue un gran logro que se pueda jugar En los bolivarianos Y que ya la gente conoció Y vio en vivo y en directo lo que es el frontenis y la paleta goma Dentro del calendario De frontenis y pelota goma Este año se disputarán dos mundiales En México se dará el de mayores Y luego el sub-22 en un país Por definir En cuanto al frontenis y la paleta goma Por ser un deporte Que recién ha llegado a Perú Porque formalmente Propiamente dicho Se está jugando correctamente Por decir así Desde los bolivarianos Que tenemos la cancha Y nos quedó Nos quedó como herencia Para poder entrenar Y hoy por hoy Aún no se tiene planeado Este Algún torneo Ya se tiene que empezar a A planificar Hacer una especie de ranking Un nacional Para tener a la gente preparada y lista El frontenis Al igual que la paleta goma Se juega al mejor de tres sets Y cada uno a 15 puntos Seguiremos informándonos Acerca de la pelota vasca La verdad que Así van a ir apareciendo Deportes No tan Promocionados Aquí en nuestro Programa Buenas notas Martín Casana Bueno